Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida recepción para esta transmisión. Estamos en la antesala de una tarde magnífica, de una tarde preciosa, un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la tarde. Un cielo impecable, señoras, señores. A continuación, se nos viene la fiesta del fútbol. Se nos viene este partido tan esperado por todos los hinchas. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. De pie, señores, con ustedes el himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 Estamos listos. ¡Vamos, Diego, vamos! ¡Ya comienza el partido! Qatar contra Argentina. Martínez Locheviso Otamendi Martínez Gran pasa a través de la defensa Firme y atento para despejar Allí va el centro pasado Aleja el peligro por ahora Y vuelve a recuperar el balón La juega profunda Gran pase por el medio Se va con todo hacia adelante Metió el disparo ¡Gol! 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 ¡Golazo! Una definición histórica Acabamos de ver el gol El gol que puede quedar en la historia de todos amigos No dudó Enfrentó al arquero Y la puso con certeza Adentro del arco Tan sencillo como eficaz Mantuvo la calma Esperó a ver qué hacía el arquero Y definió ante la salida ¡Gol! 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 ¡ Esperaban estar en ventaja en este momento. Es un gol importantísimo. Pero ahora se le van a venir con todo. Vamos a ver cuál es el mensaje que baja desde el banco. Defender el resultado o salir a ampliar la ventaja. Sea como sea, qué sorpresita, ¿no? Messi la juega en largo. Por muy poco no llegó a esa pelota. Hubiera quedado cara a cara para definir. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. El arquero lo manda lejos. La saca fuerte hacia arriba. Abre muy bien la defensa con este pase. Saque de manos. Qatar juega con los marcadores de punta bien adelantados. Buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto. Participan de la circulación y hasta funcionan como extremos para llegar al fondo. Eso sí, tienen que hacer un gran esfuerzo, un gran recorrido para subir, bajar de manera permanente. Es un pase que rompe la defensa. Impresionante disparo. No lo pudo hacer, pero la agarró muy bien de aire. Muy buen recurso. Acomodó muy bien el cuerpo para meter un gran remate al arco. Rechaza el balón para salir del agua. Intenta un pase al vacío. Qué lástima, quedó un offside. Estaba adelantado. El pase de primera fue exquisito. Lástima que su compañero estaba adelantado. La juega larga. A ver si llega. Saca el remate. Un buen disparo. Pero igual se ha terminado esta primera parte. Es el final del primer tiempo. Argentina estuvo a punto de empatar el partido en la última acción. Pero lo cierto es que sigue abajo por uno. No deben estar muy conformes con esta primera mitad. Parecían temerosos, sin iniciativa. Sobre todo en ataque. No me sorprendería ver algunos cambios. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando. Los segundos 45 minutos. Argentina todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y con mucha inteligencia. Messi decide jugar en corto. Rechaza la pelota. Bien defendido. Otro centro. Le pegó nomás. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Lo chelizó. Estabilizó. Agüero. Ganza el balo del arquero. Esta no es una cajada cualquiera. Saca el arquero con los puños. Está haciendo lo que tiene que hacer. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. No. Es el único camino. Es offside me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Fuera de juego. Lo veníamos anunciando. Así está el cambio. Otamendi. Martínez. Sigue atacando con profundidad. Gran pase a través de la defensa. Argentina hace otro cambio de manera consecutiva. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota. Quizá para romper la defensa por los costados. O para aprovechar alguna contra. Balón largo por arriba. Mercado. Saca lejos del área. Es un pase que rompe la defensa. ¡Qué bien se escapó! Era buena la jugada. Pero fue mejor el corte. Muy atento. ¡Qué contra tienen, por favor! La controla Agüero. Abre la defensa con un pase entre líneas. A esta altura del partido. Si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. ¡Veis para el arco! ¡Veis para el arco! Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Segundo final. Se termina el partido. Van a buscar, van a intentar evitar una derrota en el final del juego. ¡Tibala! Juega la pelota y la pica. Pasa largo al hueco. Montiel saca el centro. 5-4-2-1. Señoras, señores. El árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. Fue un partido cerrado. Con un solo gol que terminó siendo determinante para quebrar la paridad. Es increíble la cantidad de chances que desperdiciaron. Estuvieron muy imprecisos de cara al gol. No hay tiempo para más. Gracias, Diego.